Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo y sí, hoy vamos a hablar una vez más de James Harden, del jugador del que posiblemente pues durante los últimos días y las últimas horas más se habla sobre todo por las fiestas, el asunto de Las Vegas, James Harden, Houston Rockets, traspaso, no traspaso, etcétera, etcétera pero este vídeo no lo voy a utilizar para comentar la última hora en cuanto a si se va, si se queda, qué puede suceder, qué opina John Wall o qué opina de Marcus Cousins que ya os adelanto, ni de Marcus Cousins ni John Wall están intentando nada con James Harden o sea, no están haciendo el esfuerzo de convencerle, directamente se están mostrando indiferentes ellos están a los suyos y si se queda James Harden bien, si se va, pues bienvenido sea todo lo que venga a cambio de la barba, les da igual pero como digo, este vídeo lo quiero tratar para hablar un poco de lo que yo he venido diciendo y defendiendo sobre Houston Rockets, pues bueno, desde que empezó el canal y también lo uno con lo que siempre he comentado de Brooklyn Nets, el poder de los jugadores, etcétera, etcétera pongo de Brooklyn Nets porque es con el que más he comentado este asunto el tema de, el proyecto lo debe de llevar, X parte, todas las partes componen una franquicia, etcétera, etcétera porque me parecen muy reveladoras, muy reveladoras, todas las informaciones que nos ha aportado por ejemplo, el periodista McMahon sobre, pues bueno, todo lo que ha sucedido con Russell Westbrook Chris Paul, Dwight Howard, James Harden y Houston Rockets este es un vídeo en el que os va a sorprender a muchos, sinceramente, porque no voy a echar la culpa a James Harden muchos yo creo que al ver este vídeo pensabais que yo iba a cargar contra James Harden le iba a criticar porque ahora le gusta mucho la fiesta, porque no está en forma, porque tal y porque cual no, para mí la culpa de todo esto, de todo esto y de lo que vamos a comentar a continuación la tiene la franquicia la culpa es directamente de Houston Rockets por permitir lo que han permitido repito, según las informaciones de McMahon desde que llegó James Harden a la franquicia y comenzamos según las informaciones que ha podido recolectar Tim McMahon, periodista de la ESPN James Harden ha tenido un enorme peso en las decisiones de Houston Rockets una enorme influencia esta la hemos podido, por ejemplo, ver en evidencia cuando los Rockets, por ejemplo, hicieron caso a la barba a la hora de deshacerse de algún que otro jugador estrella que ha pasado por la franquicia sin ir más lejos, Dwight Howard o Chris Paul también hemos podido saber, hemos podido conocer gracias a este periodista por qué Chris Paul, por ejemplo, salió y por qué Russell Westbrook acabó cansado de James Harden sí, como es, cansado sumergiéndonos en el caso James Harden-Chris Paul ¿qué es lo que sucedió? ya sabéis que en la temporada 2017-2018 los Rockets hicieron una gran campaña de hecho, es una de las mejores de los últimos años para la franquicia tejana llegaron a los playoffs y encima llegaron a las finales de Conferencia Oeste contra Golden State Warriors y de hecho, yo siempre he defendido que si no se llega a lesionar Chris Paul en aquellas finales otro gallo hubiera cantado de hecho, también sigo defendiendo que si los Rockets se hubieran mostrado como un equipo con varios planes en vez del plan A de triple, triple, triple pues también a lo mejor hubiera producido un resultado totalmente diferente ya sabéis, al final Golden State Warriors remontó ese séptimo partido a base de triples y jugadas de Kevin Durant no sé si estaba pero sí que recuerdo que estaba Stephen Curry entonces, como digo los Rockets cayeron eliminados los Warriors pasaron y la siguiente temporada ahí es donde ya comenzaba la tensión entre Harden y Paul se intensificó mucho más porque Harden optó, por ejemplo por no participar siempre que el balón estuviera en manos de Chris Paul esto obviamente fue ya un punto de fricción y Harden pasó a pedirle directamente a Mike D'Antoni que volviera a dar vueltas a los esquemas ofensivos del equipo ¿Qué es lo que pasa en este punto de la historia con Houston Rockets, con Harden y con Paul? Pues bien, pese a la tensión existente entre ambos jugadores los planes de la franquicia tejana era mantener al tándem Harden y Chris Paul para una tercera temporada en la 19-20 pero surge un ultimátum un ultimátum por parte de James Harden de que el equipo tenía que adquirir a Russell Westbrook que en aquel momento pues era jugador de Oklahoma City Thunder el ultimátum era claro contundente por parte de James Harden y Houston Rockets cedió a los deseos de la barba Chris Paul fue enviado a Oklahoma City Thunder y los Rockets obtuvieron en ese trade a Russell Westbrook pero ¿qué ha pasado esta temporada? aparte del rendimiento malo de Russell Westbrook las malas planificaciones de Houston Rockets etcétera, etcétera que Westbrook ha acabado hasta las narices de James Harden pero hasta las narices y es que Russell Westbrook es un jugador muy estricto tiene unas normas que por ejemplo estuvieron aplicadas en su etapa con Oklahoma City Thunder por ejemplo ¿qué es lo que no le gustaba a Russell Westbrook de la cultura de los Rockets? sin ir más lejos y de por ejemplo también de James Harden pues que nada comenzaba a tiempo el avión llegaba tarde el autobús nunca llegaba a tiempo etcétera, etcétera esto por ejemplo es lo que le molestaba a Russell Westbrook otro caso que directamente está relacionado con James Harden ya sabéis que los equipos normalmente tienen sesiones de cine sesiones para visualizar repeticiones de partidos anteriores que ya hayan jugado para corregir errores en ataque en defensa etcétera a estas sesiones de cine James Harden llegaba tarde y a Russell Westbrook esto le molestaba de hecho muchas veces Russell Westbrook insistía en seguir o comenzar ya con las sesiones de cine aunque pues bueno James Harden no estuviera en ese momento en la sala para pues bueno ver el partido juntos y esto también lo uno y rescato lo que se desveló durante la burbuja cuando bueno pues se dijo se informó que Houston Rockets cuando estaba pasando por un mal momento sobre todo en cuanto a resultados etcétera etcétera pues hubo muchos jugadores que entonaron la amiga culpa al final bueno pues se responsabilizaron en cuanto a bueno pues esto tengo que mejorarlo yo esto tú esto tal esto cual y James Harden llegó un momento que se lavó las manos no adquiría responsabilidades no se responsabilizaba por absolutamente nada y esto a Russell Westbrook también le llegó a molestar así que finalmente Russell Westbrook y James Harden esta relación en Houston Rockets no ha sido sostenible de hecho en los últimos días se ha desvelado antes de que Westbrook no un día después de que Westbrook fuese traspasado a Washington Wizards se desveló que James Harden quería y prefería a John Wall por encima de Russell Westbrook y aquí es donde llegamos al punto de ahora mismo James Harden está pues bueno en un estado físico que no es el óptimo según vemos en algunas fotos y también es verdad que se está hablando y se está comentando mucho el tema de fiestas Las Vegas qué pasa con Harden etcétera etcétera veréis Harden puede hacer absolutamente lo que le dé la gana o sea es su carrera deportiva y es su futuro como jugador de la NBA si él se quiere ir a Las Vegas como hacía Dennis Rodman con el que le están comparando en las últimas horas él es libre de hacer absolutamente lo que él quiera porque es su carrera si él ahora mismo quiere decir me retiro se puede retirar perfectamente quiero que entendáis esto porque al final Houston Rockets es una franquicia James Harden es un jugador y si James Harden está trabajando para la franquicia pero James Harden es libre de hacer con su carrera lo que él quiera la culpa de todo esto no lo tiene James Harden o sea James Harden es libre de decir oye yo no quiero a Chris Paul oye yo no quiero a Russell Westbrook oye o se va a este o me voy yo la culpa la tiene Houston Rockets porque en ese momento en el que un jugador se apodera del equipo ahí es donde ya se empieza a truncar absolutamente todo y no hay vuelta de hoja cuando empiezas a ceder plenos poderes a los jugadores y esto es a lo que me refiero constantemente cuando hablé en su momento de si las decisiones en Brooklyn la tomaba KD la tomaba Kyrie Irving etcétera etcétera esto es a lo que yo me refiero esto precisamente a que James Harden pueda decidir de este se va este se queda este viene este no este entrenador no lo quiero este ahora le fichas este ahora no etcétera etcétera la culpa no la tiene James Harden James Harden lo puede hacer pero quien deja que tenga esos poderes la franquicia Houston Rockets tiene el problema Houston Rockets ha creado lo que ahora mismo tiene y ahora o es sacar a James Harden que creo que es lo más sano para Houston Rockets ahora mismo es lo más sano sinceramente llegados a este punto yo sacaba a James Harden o si te quedas con James Harden un jugador descontento que veremos a ver cómo acaba la cosa dónde acaba la historia estás con John Wall estabas con DeMarcus Cousins vale tal etcétera pero vuelvo a repetir vamos a ver cómo acaba la cosa porque es que yo estoy viendo un James Harden que también os digo me está desconcertando bastante pero bastante sin embargo y volviendo al tema ya de jugador equipo y proyecto de verdad un jugador no puede dirigir el proyecto de una franquicia porque el jugador no tiene absolutamente ni idea si puede hacer recomendaciones puede bueno pues y debe puede y debe mostrar su punto de vista sobre X cosas al final lo vuelvo a repetir un proyecto lo forman todos todas las partes de un equipo jugadores cuerpo técnico general manager propietario etcétera etcétera pero vuelvo a repetir si que es verdad que los jugadores y sobre todo las estrellas pueden mostrar su descontento en el caso de que se produzca un hipotético fichaje por parte de su franquicia pueden decir oye pues esto no me gusta oye pues esto sí pues esto lo podríamos hacer de otra manera todos lo hacen desde LeBron James pasando por Stephen Curry Carmelo cuando estaba en Denver Nuggets o New York Knicks y yo que sé Michael Jordan Mike Johnson y Larry Bird siempre esto es así porque forma parte del ADN del jugador franquicia del jugador líder pero de ahí a dejarte llevar absolutamente por por ejemplo ultimatums de tu jugador franquicia cuando llega a ese punto es mejor desprenderte de ese jugador franquicia y aquí vuelvo a rescatar cuando se decía que Chris Paul era el problema de los Houston Rockets que Carmelo Anthony era el problema de los Houston Rockets veis como no era ni Carmelo ni Chris Paul el problema de Houston Rockets al final todo sale a la luz y al final se demuestra que Chris Paul no era tan malo que Carmelo Anthony no era tan malo y que al final el problema lo tienen los Houston Rockets porque lo han creado los propios Houston Rockets porque han cedido unos poderes que no corresponden o no debe de tener un jugador que en este caso es James Harden pero puede ser James Harden o puede ser yo que sé Jerry Green o sea me da exactamente igual a lo que me refiero es que en tema de fichajes y temas de decisiones de una franquicia se debe de llegar de verdad a un consenso debatir entre todas las partes que a lo mejor a los jugadores no les gusta esto pues o les convences de alguna manera para que vean por qué tú piensas que si es positivo o buscas otra vía pero no una vía que te imponga la otra parte de o haces esto o me voy cuando te hacen ese ultimátum una franquicia siempre tiene que tomar la decisión siempre decir oye me pones este ultimátum vale pues vete tú vete tú pero el proyecto que nosotros tenemos es este si quieres podemos llegar a un consenso podemos ver otra vía etcétera etcétera pero no hasta llegar al punto de ultimátum me voy me quedo si haces esto o no haces esto no sé vosotros qué pensáis de verdad yo lo veo muy claro muy claro o sea se puede echar la culpa a James Harden creo que es lo fácil es lo fácil ahora decir no es que James Harden no se está cuidando es que se va de fiesta es que hará tal es que hará cual parece el malo de la película se quiere ir fíjate tal para mí no lo es o sea para mí no lo es él es libre de hacer lo que quiera lo que quiera no será el primero ni el único jugador ni el último tampoco en irse de fiesta o incluso tirar su carrera por tierra que no es el caso que no es el caso pero cuántos jugadores han decidido bueno pues desprenderse de su carrera deportiva por fiesta por juerga o por cosas extradeportivas como digo hay muchísimos muchísimos en la historia hay muchísimos y creo que a más de uno se nos están viniendo más de dos nombres a la cabeza dicho esto espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros comentarme si estáis en la misma onda que yo si estáis también en una versión totalmente opuesta a la mía a la que os he ofrecido en el vídeo ponérmelo por aquí para que haya un debate y nada más os espero en próximos vídeos aquí en cosas del básquet adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!